La actriz y conductora Se estaba abusando de mi esfuerzo hoy. La conductora habló de la difícil relación que mantiene con su ex. La actriz y conductora tiene una pequeña hija, fruto de su relación con Juan Manuel García, sin embargo, su historia de vida no es color de rosas. Luego de su maternidad, se separó a causa de las infidelidades de su pareja y regresó al país a reconstruir su vida. . Se trata de Andrea Esteves, ella es mamá de Ana, una bebé de siete meses. . Andrea dialogó con primicias ya y relató lo que le tocó vivir. . Desde que regresé de Estados Unidos decidí mantener un bajo perfil respecto a lo sucedido y a lo que estaba sucediendo, fue el inicio de la declaración de la famosa. . Y luego agregó, estaba en continuo contacto con el papá de Ana y él me pedía por favor que lo esperara, para que finalice su inversión en ese país y que yo hiciera el esfuerzo para solventar sola todos los gatos porque estaba muy angustiado y muy triste con toda esta situación. . Más tarde, tomó coraje y reveló que Juan Manuel la engañaba y estaba en pareja con otra mujer. . . A partir de ese momento, Esteves tomó cartas sobre el asunto y decidió ir por todo, le dio la indicación a su abogada, Ana Rosenfeld, para que viaje y lleve adelante el reclamo por el incumplimiento de alimentos y deberes de padre. . Me puse la responsabilidad de su manutención a mi cargo y decidí creer en sus palabras de recuperación a su familia. . . Después de que sea de público conocimiento que el papá de Ana re hizo su vida amorosa, por supuesto y luego de chequear esta información, hablé con mi abogada sobre esta situación, sentí que el papá de Ana se estaba abusando de mi esfuerzo y confianza nuevamente, fue el duro relato de la actriz y conductora. . . La historia que espera tener un final feliz, se encuentra en manos de Rosenfeld, quien se encuentra en Estados Unidos en busca de una respuesta del padre ausente, ya que García no tiene contacto con su hija desde hace cuatro meses. . . . . . .